Me llamo Malena, tengo 17 años y soy inmigrante. No, no crucé un desierto a pie ni un océano a nado y tampoco pasé hambre en un campo fronterizo de refugiados. No soy delincuente ni traficante y tampoco lo son mis papás, mi hermana o cualquiera de los muchos inmigrantes a los cuales tuve la suerte de conocer a lo largo de mi corta vida. Soy inmigrante porque pese a vivir hoy en mi país natal, mi vida se vio marcada por mis 13 años residiendo en el extranjero. Estos me dejaron una serie de enseñanzas que hoy quisiera compartirles. La primera, no debemos dar por hecho que conocemos algo solo por lo que nos cuentan. Cuando le pregunté a mi mamá cómo se sintió cuando llegó a España, un país muy diferente al cual ella se había criado, su respuesta fue desconcertada. Esto me sorprendió. Yo estaba esperando algo más como triste, ansiosa, incluso emocionada. Por lo que lógicamente le pregunté por qué. A lo que ella me explicó cómo llegar a España, un país tan diferente al cual ella se había criado, como dije antes, y sobre el cual ella había leído tantas cosas y le habían explicado tantas otras, le hizo darse cuenta de cómo realmente no estaba conociendo este lugar, de cómo le habían estigmatizado la idea del mismo. Quiero hacer una pequeña comprobación ahora y les quiero pedir que piensen lo primero que se les viene a la cabeza cuando les digo España. Estoy segura que más de uno habrá pensado en algo como esto. ¿Me equivoco? Si estuviera diciendo mi charla en cualquier parte del mundo, estarían pensando en esto cuando les dijera Argentina. Todos sabemos que no es así. Lo mismo pasa en Italia con su pasta y su pizza, o en Francia con su Torre Eiffel y sus famosas baguettes. Incluso en Alemania con el Oktoberfest y la cerveza. No puedo pensar un ejemplo más claro sobre cómo no conocemos un lugar, una cultura, ni siquiera una sociedad por lo que nos cuentan los medios. Es necesario conocer para juzgar. La segunda es tan sencilla como que la nacionalidad es un sentimiento. España es un país multicultural. En él tuve la suerte de encontrar un grupo de amigos muy diverso, donde todos de una forma u otra somos de otro lugar. Lo mismo pasa si nos paramos a pensar, y sobre todo pasó en Argentina hace unos años. Estaríamos mintiendo si negásemos que no somos todos nietos, bisnietos e incluso hijos de inmigrantes. Y sin embargo, si hoy nos dijeran, ¿de dónde sos? Probablemente todos responderíamos que somos de Argentina. Porque así lo dice nuestro DNI, pero también es porque así es como nos sentimos. Sin embargo, tengo muchos amigos que, pese a haber nacido y vivido toda su vida en un mismo lugar, no se sienten parte de él. ¿Por qué? Quizás se vieron muy influenciados desde su infancia por la experiencia migratoria de sus padres. O quizás es tan sencillo como que somos de donde nos sentimos. Y a veces, nuestras raíces pesan más que nuestra propia experiencia. La tercera enseñanza, y me atrevería a decir que es la más importante, es que somos clasistas antes que racistas. Esto se me hizo evidente un día a la salida del colegio, cuando la mamá de una compañera le dijo a mi mamá algo así como, Ay, no, Mariana, tú no eres inmigrante, tú eres argentina. Yo estaba estudiando en educación ético-cívica lo que era ser inmigrante, inmigrante, y todos estos términos que no siempre sabemos lo que significan, pero igual usamos. Según la Real Academia Española, inmigrante es el que emigra. Y emigrar es irse del país de origen para residir en otro extranjero. Entonces, ¿cómo mi mamá, nacida en Argentina, no iba a ser inmigrante si ahora vivía en España? Y comprendí en ese momento cómo la discriminación viene dada en base a nuestros recursos antes que por nuestra condición de extranjeros. Esto se me hizo más evidente cuando volví a Argentina y decía, Soy de Europa, un continente rico. Todo el mundo quería saber más sobre mi país, mis gustos, lo que me gustaba hacer y lo que no. Y sin embargo, son incontables las veces que escuché críticas a aquel que viene de países vecinos como Perú, Chile o Paraguay. 13 años fueron suficientes para forjar mi personalidad, definir mis valores y determinar quién quiero ser. Ser inmigrante me enseñó a ser más tolerante y mucho más empática. Y al contrario de lo que muchos puedan llegar a pensar, no podría pensar una experiencia mucho mejor para vivir. Alguien dijo una vez, hazte amigo de gente que no sea de tu misma edad. Conversa con alguien cuya primera lengua no sea la tuya. Trata de conocer personas que no sean de tu misma clase social. Así se conoce el mundo, así se crece. Muchas gracias. Gracias. Gracias.